Los integrantes de la Comisión de Apoyo Social de Pérez Celedón pidieron cuentas a las autoridades de la Caja Costalicense Seguro Social sobre las necesidades que plantearon en el 2012. La asignación de los recursos financieros, el hacinamiento en el hospital, la falta de VAIS, la demanda de especialistas y la inversión en infraestructura y servicios son parte de las necesidades que planteó la agrupación. La gerente médica, María Eugenia Villalta, dijo que se trabajan en los diferentes temas. Por ejemplo, explicó que se están haciendo un fortalecimiento en otros hospitales de la zona sur, con el fin de que haya más especialistas y que la población trasladada al escalante Pradilla sea menor. Hemos estado trabajando con los compañeros aquí de Pérez Celedón y con la comisión que se instauró, es el fortalecimiento general de la parte de salud. Si hablamos de fortalecimiento, estamos fortaleciendo la red de servicios. Estaríamos hablando de fortalecer no solo el hospital, sino toda la red de la zona sur. Así se ha estado dotando de médicos en la medida de que hemos podido. Asimismo que con la dotación de esos especialistas a esos centros médicos, la población no tenga que trasladarse hasta otras partes del país. Estopedistas para Ciudad Neili, ya hay ginecólogo en Zambito, se dotó también, se fue un cirujano a Zambito, ya tiene mamógrafo en el hospital de Ciudad Neili y todavía nos hace falta seguir dotando la red para que no se refieran tantos pacientes al hospital escalante Pradilla y pueda atender lo que verdaderamente le corresponde. En cuanto a los EVAIS, precisó que se está coordinando con la gerencia financiera para alquilar un local en San Isidro del General para instalar ahí varios. El informe lo brindó junto a la gerente de infraestructura, Gabriela Murillo, en una reunión que se realizó en las instalaciones de la OPIAB.